Metido en el partido el equipo de Joan Plaza que llegó a estar 10 abajo en el descanso del choque. Vamos a la pizarra táctica de Jesús Botello. Queremos explicarle a los béticos cómo ha ido evolucionando ese once del Real Betis-Balompié hasta esos minutos finales en los que llegaba el gol, Jesús. Sí, sobre todo el llevarle a los aficionados el planteamiento de Pellegrini y cómo en la parte final yo creo que se ha dado otra vez una lectura soberbia de lo que se hacía necesaria. Importante el entramado defensivo del Betis que ha tenido mucho criterio, ha tenido mucha jerarquía y le ha llevado a Pellegrini a mover las piezas de la siguiente manera. Cristian Tello en banda izquierda, Joaquín en banda derecha y Juanmi como delantero centro. Por delante Rodri y Canales. Muy importante este rol. Como ven ustedes hay muchísimos futbolistas amarillos porque el Cádiz ha trabajado muy bien en fase defensiva, un repliegue intensivo muy serio y eso permitía al Betis intentar abrir el campo. ¿Cómo? Con Joaquín en la derecha y con Tello en la izquierda. En esa zona que hay entre la línea defensiva del Cádiz y el centro del campo, en esos pequeños espacios es por donde han intentado generar superioridad. Esos pasillos interiores, tanto Canales como Rodri. Pero se antoja fundamental la amplitud de Tello y de Joaquín y a la hora de defender, y aquí está el éxito de este Betis, todos, absolutamente todos, estaban trabajando en labores defensivas. Ningún jugador bético se ha desatendido, todo el mundo ha estado en campo propio. Cuando el Betis ha tenido que trabajar hacia atrás lo ha hecho acorde a las circunstancias y por eso ha sido un trabajo desde el colectivo. Cierto que el hombre del encuentro por el gol es Juan Mí. Me gustaría volver a resaltar el trabajo de Joel, pero ante un Cádiz que en los minutos finales nos colgaba muchísimos balones en nuestra área, el trabajo hacia atrás, el trabajo de Miranda, de Tello, de Emerson, de Joaquín, de todo el Betis es lo que le ha permitido a Isidro a este Betis ser solidario, ser eficaz y ganar en las dos áreas. Bueno, bueno.